¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo Villanos del Cine y en este caso vamos a hablar de El Hombre Alto, mítico personaje de la saga Fantasma, que personalmente pienso que es una saga bastante curiosa y bastante disfrutable. Vamos a conocer un poquito más a este gran personaje de Angus Scream, El Hombre Alto. ¡Comenzamos! Jemedia Morningside es el sanguinario, maquiavélico e implacable ente maléfico de la saga de terror Fantasma, conocido como El Hombre Alto. Es un ser parecido a un ser humano que mide 1,93 metros y se piensa que es un ser originario de otra dimensión, donde habitan seres malignos y su función es conseguir cuerpos muertos para convertirlos en sus sirvientes, una especie de enanos que incuban esta dimensión encerrando sus cuerpos en pequeños botes. Además, captura humanos para sacarle su cerebro y crear centinelas, unas bolas metálicas voladoras especialmente diseñadas para destrozar cabezas y que son a su vez una especie de seres que desean poblar todo el mundo. El verdadero objetivo del Hombre Alto es ser el guardián o intermediario de nuestra dimensión, pero las ansias de poder lo llevaron a que actualmente su objetivo sea conquistar el mundo tal y como lo conocemos. Él fue un ser humano de nombre Jebedia Morningside, una fabla encargado de una funeraria en un pueblo de Oregón del siglo XIX, obsesionado con los viajes interdimensionales que después de poner muchos cuerpos en el suelo, empezó a preguntarse acerca de la conexión entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. Jebedia construyó una máquina que le permitía viajar en el tiempo y en el espacio. Al atravesar el portal que generaba su máquina, regresó al mundo convertido en el Hombre Alto, con fuerza sobrehumana, poderes telequinéticos y posiblemente la inmortalidad. Es probable que su cabeza contenga a su vez una esfera de control como se vio en Fantasma Apocalipsis, donde Mike es elegido como el sucesor del Hombre Alto. La esfera de Sentinel es la fiel aliada del Hombre Alto. La esfera asesina o también llamada Esfera del Mal, es una diabólica máquina voladora de acero con forma esférica. Dispone de voluntad propia para perseguir y descuartizar a sus víctimas, empleando diferentes métodos de tortura, sádicos y sangrientos. De vez en cuando, el trabajo se acumula y las esferas salen en manada para una mayor eficacia, y algunas le sirven como cámaras para espiar los lugares donde va a atacar, otras son explosivos, otras llevan navajas filosas para rebanar y otras para penetrar el cuerpo humano. La mayoría de las víctimas del Hombre Alto son convertidas en zombies enanos, como sus sirvientes y secuaces para conquistar y secuestrar personas, pero lo más importante, son también su ejército para las próximas conquistas. En las siguientes películas son nombrados como Duendes Infernales, y son más mejorados que en las anteriores, ya que se va perfeccionando a través de sus horrendos experimentos, sumado a un lavado de cerebro. La película está basada en una pesadilla que tuvo Don Coscarelli, director de la película, a los 12 años, en donde unas esferas lo perseguían por un pasillo. He aquí al protagonista del film, Mike, de 12 años, está basado en la adolescencia del director. El personaje del Hombre Alto está inspirado en un hombre al que Don Coscarelli y sus amigos de la infancia le tenían miedo, por ser un hombre que nunca saludaba, siempre tenía una cara de mal humor y trabajaba en una funeraria. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el Villanos del Cine de esta semana, dedicado al Hombre Alto o The Tall Man de la saga Fantasma. Lo conocíais, habéis visto alguna de sus películas, podéis dejarlo todo en comentarios. Os recuerdo que tenéis un unbox de toda la saga en este mismo canal. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!